Dímelo, dímelo. ¿Qué pasa papi? Se me dañó el casco y tengo que llevar a la cabra mujer mía al Beauty que le dieron cita para hoy. Como ya esas pendejas se abrieron a ver si tú me podías llevar mano. Ah pues dale, sí, sí, sí. Yo te llevo. Yo te doy algo para gasolina. Pues déjame ir a buscarla para llevarla allí. ¿Qué es eso? Una cabra. ¿Cómo que es la mujer tuya? ¿Cómo que es la mujer tuya? Claro, esa no me falla nunca. Es que eso es una cabra. Esta es la mejor que mama, muchacho. Pero... Para el Beauty. Que esa es la mejor que mama. Para el Beauty. Vamos a montarla acá atrás. Está bien, está bien. Móntala, móntala, móntala. ¿En serio que esta es tu mujer? Pues sí. Lo que pasa es que la mujer mía me las pegaba y pues... No es que hacemos sexo como tal, pero... Pues... Me es más fiel que la mujer mía. Pues yo te llevo ya. ¿Qué podemos hacer? Tranquilo, yo te llevo ya. ¿Tú me llevas? Está bien, pues dale. Vamos a poner la ceja allí en el Beauty para que me la dejan bonita. Ay, mi madre. Tú estás como loco de la mente, hermano. No, no creo. Adiós. 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 Padres. Adiós. Adiós. Al congestion. Llamo a ver, dile que no te llames más y no vuelvas a joder. Es mentiroso, ese hombre es mentiroso. Es mentiroso, ese hombre es mentiroso. Es mentiroso, ese hombre es mentiroso. Tenga la tarta frontera en el todillo, enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, puede llegar soncillo. Se siente bien. Bien a fueguillo. Rhythm, rhythm. Rhythm, rhythm. Llamo a ver, dile que no te llames más y no te llames más. Rhythm, rhythm. Llamo a ver, dile que no te llames más.